Bueno, aquí tenemos a Roberto, que nos va a... bueno, internacionalmente conocido como la pistolera, definitivamente, jugando con el equipo del farolito del papi. A ver, tengo entendido que hace poco estuvieron en Las Vegas y se trajeron al campeonato. Claro que sí, por supuesto. Nada más quería dar unos consejitos, otra vez tuve una entrevista, pero no tuve la oportunidad de expresar o dar consejos a la juventud. Esto, todos los logros que he tenido se debe a la humildad, que es muy importante, y estar alejado de los vicios. Es todo lo que puedo decir por ahora y que le echen ganas y que sigan adelante. Bueno, es una gran recomendación, definitivamente. Vamos a otra cosa importante. ¿Cuántos trofeos tienes ahí de los golazos, del goleo? Ahorita tengo tres, pero uno de los más importantes es con la liga del papi en San Francisco. Juego con gente que ha sido profesional, que me han enseñado bastante y quiero aprender más. Ya sé que los años no me van a dar para mucho, pero ahí estoy y espero dar todo de mí. No importa la edad. Bueno, yo creo que tenés ahí todavía un buen camino ahí que recorrer y seguir anotando los goles y siempre continuar destacándote ahí en la liga del papi. Yo sé que el favorito constaba antes con los servicios de este muchacho Salazar, pero ya creo que Salazar ya no está. Hace un par de años ya no está con el papi, así es que tú eres ahí ahora, me imagino, el mero mero ahí encargado de llevar al equipo adelante. Somos varios jugadores, me dio la oportunidad de conocer a Salazar, un gran jugador, jugador profesional y realmente cuento con un equipo y con grandes jugadores y buenas personas. Y pues qué te puedo decir, gracias a Dios que estoy ahí y echándole ganas y aprendiendo cada día más. Eso es todo. Bueno, felicidades y ya continuaríamos con esta entrevista y estaremos visitando aquí a la pistolera y su casa para enseñarles a ustedes los trofeos. Y un poquito también a un poco de la familia que también te ayuda bastante, digamos, dando este apoyo. Y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por escucharme.